ok un vídeo rápido estoy nuevamente probando arco linux ya hice llevo como tres vídeos en el vídeo anterior dije que había instalado hyperland y que lo había instalado usando los repositorios de aur pero revisando nuevamente estoy viendo que se yo di dos comandos y se está instalado tanto hyperland raya git utilizando los repositorios de aur y también se instaló desde los repositorios de arco linux se instaló hyperland también se llama raya git tal vez por eso en el vídeo me daba algunas advertencias en el vídeo que hice me da algunas advertencias de si quería uno o dos y que había algún problema entonces veo que los dos están instalados esto de aquí suele ser un problema de que en un repositorio externo utilizan un nombre hyperland raya git donde en aur está hyperland raya git y en el repos de de arco linux también está el mismo nombre hyperland raya git y como yo lo instalé utilizando jay menos ese ya y puede ver tanto lo que hay en en el repos de aur como lo que hay en el repos de arco linux entonces por eso me daba ese esa advertencia de que cuál de los dos quería instalar yo solamente le di enter enter y enter y por lo que veo están los dos instalados no sé cómo se comporte o si tal vez tenga que desinstalar uno o el otro por ejemplo podría bueno no quisiera hacerlo aquí estoy grabando con wf recorder pero como estoy haciendo pruebas cambio way bar si se instaló una sola porque el nombre de way bar si es diferente al que aparece en los repos de de arco linux en cambio en este si está el mismo nombre este y este ya lista darlo con jay esas eran los errores que me daban las advertencias de paso pruebo ver si me funciona grabar con wf recorder por ahora no lo borro no borro ninguno de los dos si sigo presentando problemas imagino que tendré que borrar uno de los dos que tendré que borrar uno de los dos si sigo presentando problemas y y y y y